Paráfraseando al autor del Principito, el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte. Soy Marcela Charani, junto a Hugo Viano y Jesús Aguirre, queremos culminar estos tres días que se realizó el workshop, reconociendo el apoyo de las universidades que conforman la red ICERN, como son la Universidad Nacional de Puyo, la Universidad Nacional de Chilecito, la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de San Luis. Y en especial reconocer su participación a la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que nos acompañó en este desafío. Durante estos días, docentes, investigadores y profesionales de diferentes países, Uruguay, México, Colombia y Argentina, interesados en las prácticas educativas abiertas, accedieron a conferencias virtuales y a un espacio de intercambio de propuestas y experiencias. Los ejes temáticos con los que trabajamos fueron seis y en los cuales podemos visualizar una enriquecedora participación. También tuvimos conferencias virtuales donde la doctora Frachia, la doctora Jaquelina Noriega y la doctora Fernanda Osolio dieron distintas temáticas relacionadas a la temática del workshop. Sin duda, queremos agradecer al Comité Académico, que fue el encargado de evaluar todos los resumenes receptados. Queremos agradecer también al Comité Científico, al Comité Organizador, también a cada uno de los coordinadores de los ejes temáticos en la participación del workshop. Queremos agradecer a la gente que participó en la parte de inscripción y certificación y también a las personas que trabajaron en coordinación de videoconferencias. En el gráfico podemos apreciar la distinta participación en el gráfico de torta de acuerdo a cada uno de los ejes temáticos por cada trabajo presentado. En las instituciones educativas que participaron han tenido un rol muy importante y por eso va nuestro agradecimiento a cada una de ellas. En cuanto a las publicaciones, es bueno aclarar que todos los resúmenes van a ser compilados en un libro de actas del workshop y los trabajos seleccionados por el Comité Académico van a ser notificados a cada uno de los autores para hacer una ampliación del trabajo que va a ser publicado en la revista digital de acceso abierto, Docentes Conectados. En cuanto a la participación del workshop, los autores deben responder a las preguntas que se realizan en sus foros con el nombre de su trabajo para poder acceder a la certificación. En cuanto a los participantes, que no son autores, deben participar en el debate de al menos cinco presentaciones de trabajos diferentes en cualquiera de los ejes. Finalmente, queríamos destacar que se dispuso de tres días, 3, 4 y 5 de abril, para interactuar con respecto a las actividades del evento. Sin embargo, el mismo va a permanecer abierto hasta el día 12 de abril de este año a fin de propiciar un mayor intercambio entre todos los participantes del evento. Bueno, por último, muchísimas gracias a todos los que participaron de alguna manera en este workshop. Y los esperamos en el workshop 2020.